¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Un agresor sexual está de regreso a la cárcel. Llevaba prófugo desde diciembre. El violador Lawrence Ávila, de 41 años, fue capturado en Denver sobre Boulevard Federal. Un agente de libertad condicional, quien estaba en otro caso, vio al criminal caminando en la calle tras una persecución en coche y a pie. Ávila se rindió, pero intentó dispararle a la gente con una pistola de descarga eléctrica. Para más, visite a Cicacolorado.com.